Hola a todos, mi nombre es Fabio Pulido, docente de la Biblioteca Compensar, y en el día de hoy les tengo una invitación a que celebremos el Día Internacional de los Museos, que se cumple el 18 de mayo. Recuerden que esta fecha se creó para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Recordarles que los museos son importantes porque en ellos podemos conocer y aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte, la historia, la ciencia, la cultura, que están presentes en cada pieza y exhibición a disposición de todo el público. Y ustedes sabrán que se presentan a través de pinturas, esculturas, objetos, fotografías en general. Entonces, enmarcados en esto y creando esta invitación para ustedes, es que quiero hoy recomendarles, si tienen la posibilidad de visitar esos sitios y si no, que lo hagan de manera virtual, que muchos de ellos cuentan con sus páginas abiertas al público virtualmente también, les voy a hablar el día de hoy de los museos más famosos del mundo. Les cuento que alrededor del mundo encontramos museos de gran renombre que cuentan con una valiosa colección de objetos de arte e históricos. Estos son algunos de ellos. El primero de ellos que quiero que conozcan es el Museo del Vaticano. Ustedes lo deben conocer muy bien o de alguna manera lo deben haber escuchado. ¿Dónde se encuentra en la ciudad del Vaticano? En Italia. Yo les cuento que es un complejo compuesto por museos temáticos, aparte también de edificios pontificios, de galerías. Cuenta con monumentos y jardines. Los más conocidos son la Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. Reitero, lo poderoso que tenemos con esto es que los podemos visitar muchos de ellos virtualmente y conocer lo mejor de la tradición humanista del mundo. El segundo es el Metropolitan Museum of Art que se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, que es considerado como uno de los museos enciclopédicos de arte más grandes del mundo. Ojo con la palabra que es que es con la enciclopedia. Con obras de arte que abarcan más de 5.000 años de cultura mundial. Ese es el Museo de Arte de Nueva York. Nuestro tercer museo es el State Hermitage que se encuentra en San Petersburgo, en Rusia. Les cuento que fue fundado por Catalina la Grande y posee una amplísima colección de arte del mundo que abarca desde la Edad de Piedra hasta principios del siglo XX, el Hermitage. El cuarto museo, muy conocido también, es el Museo del Prado que se encuentra en Madrid, España. Cuenta con obras de arte y cuadros de artistas españoles y del resto de Europa de los siglos XV al XVIII, por si quieren también recorrerlo. El siguiente museo es el British Museum que se encuentra en Lodres, Inglaterra. Es el museo más grande de Gran Bretaña. Cuenta con una gran colección nacional de arqueología y etnografía. Ese es nuestro quinto museo. Y nuestro sexto museo que les traigo como recomendación es el Museo del Acrópolis. Por favor, no podrían faltar esta antigua tradición clásica. El Museo del Acrópolis que se encuentra en Atenas, Grecia. Es uno de los principales museos arqueológicos del mundo y exhibe una extensa colección de piezas pertenecientes a los diferentes monumentos del Acrópolis. Ese era el sexto museo. Y el séptimo, muy conocido también, incluso muy retratado, fotografía así en el cine, es el Museo de Louvre que se encuentra en París, Francia. Esta edificación era antiguamente una fortaleza medieval y el Palacio de los Reyes de Francia. En el año de 1989 se adicionó la pirámide diseñada por Leo Mink-Payne, muy famosa que ustedes también deben reconocer. Ese es el séptimo. Y el octavo y último museo que les traigo como recomendación, queda en Washington D.C. en Estados Unidos, es el Museo Smithsonian. Han salido incluso por ahí en películas como una noche en el museo, que justamente pasa aquí en este museo, en el Smithsonian. Es el complejo museístico más grande del mundo. Cuenta con 19 museos y galerías. Entonces, espero que estas recomendaciones los alienten no solo a valorar nuestros museos, como los que tenemos en Bogotá, como el Museo del Oro, sino que a su vez, pues sea una posibilidad de adentrarnos a los viajes, tanto virtuales como presenciales, ahorita que hay cada vez menos restricciones con el COVID. Recuerden que les habló su docente de la Biblioteca Compensar, Fabio Pulido.